Fue del todo bien, según el técnico Sofía. Veamos la jugada. 11.315 espectadores. Este primer remate a portería. Dos cabos desvía tras el disparo de Víctor Hugo Cestañera. Hay una media distancia muy bien ejecutada por el surdo del agua. Casi un poco recto, pero desvía muy bien el arqueo de cara. De Luca, en el cabezazo, y bien Vargas al lanzamiento de esquina. El centro de Muñoz. Sí, grita Luca. El típico maniobrador, que gana la posición, y claro, se cae muy bien y desvía el arqueo. En suspensión de la Universidad de Chile, Luca, un buen partido al remate de Mora. Y se queda con la pelota el buen arquero de Temuco. Fin de la primera etapa, marcador en blanco 0-0. Al minuto, ex universitario, reinero, de distancia, prueba, al arquero Vargas. Pero, hombre, le había dado mucho efecto en el gol de Temuco. Y ahí, ¿qué es lo que hace? Su papeleta le gana. defensivo y otro defensivo, cuando tiene derecho, un bala. ¿Sabe qué? Llegó a la confusión a Vargas, el centro fue corto, lo esperaba más cerca de Cielo Artero Vargas. Y después, este tiro libre de Víctor Hugo Castañeda, 16 minutos, solamente la inquietud para la gente de Temurco. Balón que se va afuera. Saltamos al minuto 29. Juariel, espera, dispara nuevamente tratando de convertir, y ahora sí que encuentra bien ubicado en este tiro al Meta Universitario. Saltemos al minuto 30. Y acá aparece el hombre de la reaparición con Frey, gran jugador, notable, jugador que está queriendo volver a ir a mejores momentos, ahí lo vemos habilitado, él con zurda no tiene problema de perfil ni de pie, se abre muy bien de zurda y ahí claro, está un poco tapado y el remate final se va a retirar. Nos alegramos mucho por él, ha sido un hombre que ha sufrido una barbaridad de dar las lesiones y doblarle la mano al destino, como lo ha hecho Junotos Frey, volviendo a jugar como hombre importante, fue lo más importante que tuvo Universidad de Chile en ofensivas, es reconfortante y la U está ganando con gran jugador. Ojalá le vaya bien el de ahora en adelante. Fin del partido. Nota.